A ver, a mí me parece que hay Tres grandes desafíos. El primer desafío es un desafío político. Los crímenes de carácter internacional se configuran en relaciones de poder desiguales, en donde normalmente las víctimas se encuentran en una situación de poder disminuido frente al poder político, al poder militar, al poder económico. Y esto, digamos, genera que en los países que han tenido, con los cuales se han cometido crímenes de esta naturaleza, genera que una inercia en la cual las víctimas continúan en esa condición de vulnerabilidad. Me parece que uno de los primeros grandes desafíos que se enfrentan en los tribunales es poder superar esas desigualdades de poder entre víctimas y victimarios que permitan abordar la investigación, el procesamiento y, en su caso, sanción de los responsables. El otro aspecto que es importante tomar en cuenta es el aspecto jurídico. En el caso particular de Guatemala, la Comisión de Descredimiento Histórico, por ejemplo, concluyó que el sistema de justicia, bien sea por acción o por omisión, contribuyó a la magnificación de las graves violaciones a los derechos humanos. Los crímenes de carácter internacional se cometen fundamentalmente porque los sistemas de justicia nacionales en contextos determinados son disfuncionales o no son garantes de los derechos de las víctimas. Y esto genera otros muchos problemas porque vamos a tener barreras en cuanto al acceso a pruebas que nos permitan poder juzgar a los responsables conforme a los estándares del derecho internacional. Y hay un tercer aspecto que me parece que es importante tomar en consideración, que es el aspecto cultural. En cuanto al aspecto cultural, me parece que hay que superar barreras discriminatorias que se dan en el sistema de justicia y en el ejercicio de la investigación que desarrolla el Ministerio Público para poder garantizar un juicio justo para las víctimas y un debido proceso también para los víctimas. El planteamiento que se ha hecho ha sido básicamente, desde mi experiencia, en que la grave violación de los derechos humanos no implica que nosotros también vulneraremos los derechos de las personas que se dan convencionales. Y un aspecto que es sumamente importante es el aspecto cultural. En los contextos en los cuales se cometen incumben de carácter internacional, han habido factores que son relevantes como la estigmatización que se hace en contra de las víctimas. También el aspecto cultural tiene que ver con cómo los sistemas de justicia juzgan e investigan los crímenes de carácter internacional y cómo conciben a las víctimas. No hay que perder de vista que el sistema de justicia también tiene sus propias lógicas y sus propias percepciones de lo que ocurrió en una sociedad determinada. Bueno, en particular, en mi experiencia, hemos acudido a diferentes pruebas, tanto directas como indirectas. En Guatemala, por ejemplo, se tuvo la suerte de encontrar, por ejemplo, archivos de la policía durante la época de la represión y eso nos permitió acceder a una serie de material probatorio que directamente demostraba que las autoridades policiales y las autoridades militares habían cometido actos de violaciones a los derechos humanos. Y luego, digamos, esto lo hemos ido complementando con otro tipo de pruebas, como, por ejemplo, peritajes militares, peritajes históricos, peritajes culturales, peritajes estadísticos, incluso para ver cómo en ciertos momentos los índices de criminalidad se acentuaban de determinada manera e incluso peritajes de patrones criminales. Todo esto, digamos, tiene que ver con cómo se incorporan básicamente en el proceso penal que para, desde mi punto de vista, en el caso particular de El Salvador, no habría problema con el Código de 1973 ni con el Código del 2011. Ambos sistemas procesales permiten la incorporación de diferentes medios de prueba en sus textos referenciales, nos permiten incorporar documentos, nos permiten incorporar peritajes, y todo esto simplemente se encuentra arreglado ya en el Código de 1973. Y en el Código de 2011, que se basa fundamentalmente en el sentido de libertad probatoria, también nos permite generar una serie de material probatorio que no necesariamente es directo, sino que permite acreditar el contexto en el cual las oficinas se dieron y que cometieron determinadas conductas delictivas, como, por ejemplo, en el caso de la violencia sexual. Acá quisiera acotar algo que es muy importante, porque normalmente nosotros entendemos que para que se pruebe un delito de violencia sexual o de violación sexual tiene que haber un creditaje necológico. Sin embargo, la jurisprudencia, por ejemplo, en el caso de Guatemala, tanto en el caso de Seputarco como en el caso de Genocidio, permitió demostrar que las víctimas habían sido violadas sexualmente a partir de otro tipo de pruebas, como peritajes de género, como peritajes de patrones de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. En consecuencia, me parece que en el caso particular de Salvador no habría limitación para poder desarrollar este tipo de material probatorio para acreditar las graves violaciones a los derechos humanos. Gracias. Gracias. Gracias.